hola chicos bienvenidos en el día de hoy les voy a estar enseñando cómo ser más rentable este 2022 porque les enseño esto pues han pasado tres cosas que han impactado en tres monedas y yo les voy a estar enseñando cómo minar esas tres monedas en windows ya que no he visto a nadie que lo que lo haya hecho antes he visto tutoriales en rebos en high boss e incluso he visto que han puesto en windows lo que es ton más etéreo pero no han metido decir con este tutorial además de estas tres monedas con una sola gráfica van a poder minar lo que es el núcleo lo que nos daría una cuarta moneda con una misma computadora van a poder minar raptorium o monero en este núcleo y además de ellos pueden minar el disco y también la ram que vendría siendo krypton y pues de discos tenemos varias el canal inició con chia así que vamos a poder estar minando chia al mismo tiempo además de todas sus demás forks y pues va a ser sensacional porque pongo en una sola computadora vamos a poder minar muchísimas monedas con una sola gráfica vamos a poder minar tres monedas así que con la intro y comenzamos muy bien porque empezó esta aventura la aventura empezó porque tengo una 3070 l hr una de las noticias que salió es el minero de lol miner lol miner logró desbloquear mayormente las tarjetas nvidia l hr que no ha hecho otro minero ya ha hecho la prueba y me está dando mucho mejor mega hash al principio me daba lo que son 37 mega hashes en etash y la moneda que más me daba rentabilidad de siquiera de mis de mis gustos era x hash pero más o menos para que se den una idea era 37 mega hash es 57 vamos a calcular y como pueden ver con flux que es la que está bajo ese algoritmo me daba mucho más rentabilidad es que etéreo 1.72 contra 2.13 y que ha pasado que con lol miner hemos podido lograr 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 llevar incluso a 48 mega hashes la gráfica yo actualmente lo tengo en 47 estoy seguro que la puedo llevar un poco más lejos pero en 47 entonces vamos a calcular con esto esto hace mucho más rentable de nuevo etéreo como pueden ver nos da 10 centavos más y esto sin considerar que estamos haciendo el dual mining el dual mining está dando aproximadamente 1.7 giga hashes de ton coin esto qué quiere decir que además nos va a dar punto 46 extra entonces tenemos los 10 centavos de aquí y el 40 centavos de acá 46 son 56 centavitos extra que vamos a tener todos los días y otra otra de las noticias que tenemos es silica silica dio un pompazo en estos días que llevó a silica a un precio bastante alto así que el high rate todavía no ha podido alcanzar lo que es el aumento en el precio de chía esto quiere decir que si minamos es sil pues nos podríamos beneficiar en algo extra así que el tutorial les va a enseñar cómo minar etéreo es sil y ton es sil es algo variable porque es switch mining no es dual mining como tal dual mining quiere decir que las dos se pueden estar minando al mismo tiempo cómo se logra esto pues con ton coin minamos núcleo y conecte terminamos lo que son las memorias sin embargo silica si compite con etéreo porque utiliza las memorias pero sólo cierto tiempo que ellos explican que es cuando es la comisión de los mineros cada 10 segundos se apaga interior baja el hash con eso le pagas a los mineros y mina silica algo así está un poco complicado no me termina de convencer pero el precio si el hash y la subida en el país de silica también me convence así que ahorita vamos a estar minando silica ya no minaba desde antes pero no con tanta fe como ton coin y etéreo además de esto podemos hacer rentables las memorias las gráficas de 4 gigabytes porque también podemos minar y tener un clásico con hoy y pues nada vamos al tutorial muy bien qué es lo primero que debemos de hacer lo primero que debemos de hacer es descargar el minero les voy a dejar el link en la descripción es lol miner 1.46a en 1.47a ya está disponible para highbox y también para reybox pero no para windows como pueden ver en este caso el último que me descargado es el windows 64 lo voy a descargar sólo para que para que vean del proceso los marca que es un virus control j conservar archivo peligroso mantener de todos modos y ya lo tenemos en nuestra carpeta ya lo tenemos en nuestro equipo entonces una una vez descomprimido tenemos que poner un par de códigos permítanme permítanme mostrarle yo utilicé lo que son dos archivos les voy a enseñar dos maneras una que es un poco más de código pero pues ya viene ya viene predefinido y otro en la que es copiar y pegar el código que les voy a dejar aquí tenemos los mainer 1.46a que es el que vamos a utilizar para el ejemplo y bueno tenemos estos dos archivos el dual miner ethereum tom y el split mine ethereum tom pulse que yo ya lo abrí abrir van a borrar todo lo que lo que viene ahí ok aguardar entonces editar clic derecho editar va a venir todo esto vamos a agarrar simplemente lo borramos y vamos a pegar un par de códigos déjenme pegar esto no no es lo que tiene que pegar yo se los voy a dejar en la descripción pero si ustedes lo quieren generar es desde aquí desde es decir ustedes ya van a tener su billetera de ethereum su billetera decir van ir a a este link que es para comenzar a minar desde es decir vamos a tener más es y windows y usa aquí ingresamos la billetera de ethereum la billetera decir y el minero podemos lo al así que lo que vamos a copiar es todo esto antes del tema luego copiamos y lo pegamos aquí como pueden ver pues es este mismo código hasta hasta acá en ebook es el caché es aquí muy bien en este código si nosotros lo guardamos ya podríamos estar minando ethereum y es sí pero como le hacemos para agregar ton pues muy sencillo realmente es lo mismo que en rebos o en highbos tenemos este otro código que es del minero lolminer si ustedes lo ponen sobre gminer o sobre algún otro pues no les va a funcionar pero sobre lolminer sí ya que es el que el que admite entonces también lo voy a dejar completo todo en la descripción pero para que sepan de dónde de dónde va saliendo cada cada código aquí lo pegamos y nos va a pedir nuestra nuestra billetera que es lo que debemos de ingresar en dual user yo aquí ya tengo mi billetera control x muy bien dual user y aquí muy bien entonces es hasta aquí después lo que dice es que vamos a meter el dual mode dual pool aquí ponen su pool yo estoy minando en next pool me parece muy bueno y dual user meten su billetera max dual impact esta función sirve para cuando tienen múltiples gpus en este caso sólo tengo uno que sería este de aquí el asterisco pero si ustedes tienen digamos cuatro cuatro gpus pueden ir variando entre ceros y asteriscos asteriscos es que si se va a minar ceros es que no van a dedicar nada del núcleo para minar toncoin también pueden poner otro número cuatro por ciento cinco por ciento dedicado del núcleo para minar toncoin en este caso voy a dejarlo en asteriscos 0 0 0 suponiendo que tenga cuatro gráficas yo lo voy a quitar porque sólo tengo una o incluso lo puedo quitar completamente se los voy a dejar así para que cuando descarguen el código pues recuerden que ahí lo tienen y lo pueden utilizar con múltiples gpus también tenemos lo que es el cc ls me parece que sí es para el núcleo generalmente en envidia lo pan en 1800 1500 horas que depende de sus over clubs pero es para congelar el núcleo en una frecuencia no lo voy a poner se los voy a dejar en la descripción nada más para que lo consideren pero no es obligatorio ponerlo y bueno dicho esto ya tenemos nuestro código sólo debemos dar archivo y guardar guarda vamos a 1.46 dejen encerrar el mío bueno no la verdad no voy a cerrar porque hace un túnel al principio y pues ya ahí debería de estar debería de estar minando aquí no le puse el nombre así que toma el punto worker así les va a aparecer en en sus pool de sin y aquí ya está todo nada más dejamos que termine un poquito para ya explicarles un poco cómo funciona ok ya como pueden ver aquí nos muestra sha 256 ton y la velocidad son 9.65 mhs y aquí nos va a mostrar sha 256 ton que es el high rate de ton en este es el de terium en este es el de ton y pues van al principio del hash de terium sube y baja es porque está haciendo la calibración del lhr lo voy a cerrar para que no interfiera con mi calibración anterior pero con esto ya ustedes podrían estar minando tres cripto monedas además de que sin ningún problema pueden ir a a su escritorio y minar raptorium o minar xmr y pues listo tendrían sus cuatro cripto monedas además como pueden ver aquí está chi ya estoy con tengo todas las las de chi ya y también me parece que aquí tengo el minero de store entonces son muchísimas monedas minando desde windows ya por último les voy a enseñar otro otro método este lo vamos a guardar y vamos a ir a igual al minero descargas logminer 1.46 y vamos a editar este que dice tome coin aquí es un poco más sencillo ponen su pull inicial no el dual vamos a tomarlo de acá yo les sugiero más esta segunda opción porque ya tiene algo de más código que protege su su tarjeta gráfica contra temperaturas aquí ponemos sin borrar pool igual es después del igual ponemos nuestro pool de aquí control sin aquí antes del punto lolminer porque porque se va a ser el nombre del minero aquí pueden poner su nombre del minero recuerden suscribirse a marvin montana si no lo han hecho para estar actualizados con toda la información no hemos podido subirme muchos vídeos últimamente pero aquí estamos así que aquí ponemos el segundo tome pool y la billetera one user si quieren meter algún extra parámetro sería aquí después del igual lo vamos a guardar y lo vamos a guardar y ya tenemos el pool de este de de sil billetera de ethereum billetera de sil nombre de minero el segundo pool va a ser a este pool y la billetera de tome va a ser esta este es el dual este es el simple así que con esto ya debería estar guardar vamos a lo al minero y listo igual pueden ver que ya está corriendo y tendremos todas nuestras cripto monedas en una sola computadora minándose al mismo tiempo hay que revisar un poco los recursos yo les suelo bajar un poco los los núcleos que están minando a monero si quieren el tutorial les enseño de hecho me parece que ya tenemos uno les voy a dejar igual el vídeo y pues sería todo aquí ya ya termina de de cargar y se pone a minar etéreo y ton si les ha gustado suscríbanse dejen sus comentarios les vamos a estar trayendo nuevos vídeos de chía y de terium no sé qué otras monedas les interesa estamos haciendo la prueba con gestor y con cripton que son muy muy buenas monedas entonces pues nada un gusto volver a verlos volver a tenerlos por aquí y hasta el próximo vídeo y y y y y y y